Amigos y amigas, hermanos y hermanas, hoy el Evangelio de San Juan del capítulo 8 del 1 al 11 nos presenta un episodio muy importante propio de este tiempo. Lo podemos ponerle título la versión de la mujer adúltera. ¿Qué narra el Evangelio? Jesús se retiró al Monte de los Olivos y a amanecer ahí para orar en el templo. La multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. De repente los escribas y los fariseos que se crean justo y santo le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, frente a Jesús. Le dijeron, maestro, esa mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó que apedreara a esas mujeres. Tú, ¿qué dices? Miren, miren qué cosa, amigos y amigas. A esto le hicieron la pregunta para ponerle Jesús a prueba como una trampa. La ley dice, hay que condenar. Si Jesús dice que no, se opone a la ley. Si dice que sí, no es hijo de Dios, no es profeta nada. Jesús se quedó escribiendo en el piso. Y cuando ella ve que no le hicieron caso, levantó la cabeza y dijo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Él sigue escribiendo, escribiendo, escribiendo. Cuando levantó la cabeza, ninguno estaba ahí. Él preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, nadie, señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelve más a pecar. Qué lección, qué alegría, qué gozo, qué alivio. Jesús no condena a nadie. Pero el hombre sí siempre está dispuesto a condenar, a cantar sentencia. Hermanos y hermanas, seamos como Dios, como Jesús, que tiene un corazón misericordioso para amar, para perdonar y para entender la situación de cada uno y cada una. A la mujer adúltera le dijo, vete, tus pecados quedan perdonados, pero en adelante no peques más. Jesús transformó, cambió, perdonó los pecados de esta dama, de esta mujer. Jesús salvó la vida de esa mujer a la trampa de los fariseos y se escribas que se crean por santo cuando ellos mismos también eran pecadores. Cuando Jesús dice que tenga pecado, tiene la primera piedra. Ellos se dieron cuenta que estaban llenos de pecados. Hermanos y hermanas, tú y yo somos pecadores. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, que nos ama perdonándonos, que nos ama liberándonos. Que Dios sea bendito y que su Espíritu nos anime hoy, mañana y siempre. Y que Dios ilumina su rostro sobre cada uno y cada una y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.